Hola Ah, creyeron que estaba Ah, creyeron que el micrófono estaba muteado Bueno, a lo mejor escucharon mi respiración Eso sería raro Ah, sí, cierto Hay aquí un hito Esto Quiero ver Quiero ver al Emo Quiero ver al Emo Tráiganme al Emo Tráiganme al Emo, por favor Tráiganlo Oh, Dios, no Mario, ¿por qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Exige explicaciones ahora mismo No, 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 no Ya está Ah Finche sol Au Vale, vale, vale Au, no, 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 no Me va a hacer daño, me va a hacer daño por favor Draco Fast Draco Fast No, 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 no Draco Fast Muy bien, voy a hacer esto Draco Fast Draco Fast Draco Fast Ahí estaba, ahí estaba Lo vieron por un segundo, ahí estaba Yo lo vi, yo lo vi Y sé que existe, sé que existe No, 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 no Querían la vida, querían la vida Pero no así Ya está Los odio Ya está Poin Poin Au Logra agarrarlo En tu cara, Sol A mí la radiación UV me la pela Lo curamos de su emocidad Ja Te gané Te gané O casi te gano Una de esas dos ¿Cuál es el meme de casi te gano? Casi te gano Muy bien De hecho está el micrófono Sí, sí, sí Está, me está preguntando Vale Ahora coloco el orbe Sobre el pilar Y el monumento de agua Estará terminado Dale Se para el juego ahí Ok, son dos niveles Por cada uno Vale, vale, vale No contaba con ello Pero vale Eh, mira Trenes Trenesito No, mentira Oh, Dios mío No me acordaba de ti No me acordaba de ti Pero es que Mi memoria ya lo había olvidado Como todo Como todo ahora Pero Bien Muy bien Muy bien Pues ahora aquí no tengo vidas ¿Qué estás jugando? ¿Qué estás jugando? Ah, Mega Está jugando Mega Man Y Dios mío Mis habilidades Gamer No, no, no lograron con Ok Tengo que dejarlo parado Mis habilidades Gamers No, no pudieron Contrarme Contra un juego De los 80 80, 90 No, 90, ¿no? Chance ya era como 90 O de los 2000 Suerte de 2000 No, pero Vale Esa es suerte de 2000 Es que Es que voy yo Y me vendo con el enemigo más fuerte Estoy seguro de que Seguro de que era como el enemigo final Lo juraría No, todos los dos tienen la misma vida Ya, pero Tú solo, tú solo sigue Seguramente ha de estar arriba Lleva la moneda Pero no lo vi Ah, mira Has encontrado la plantilla Del altar de fuego Vale Espera Todo ese tiempo Espera ¿Acaso el mundo es El mundo de Avatar? De ahí El alcalde detrás mío Siempre lo fue Siempre lo fue No Lo agarré No puedes hacerme nada Ah Yo creo que Esa es una Iba a decir letra Eso está En quechua Lo de achachao Wachichao No, no sé Eso es ¿Todo aquí? ¿Por qué me persigue la desgracia? Stop Vamos con un humano Claro, claro que sí Tú solo sigue, tú solo sigue, tú solo sigue Venga, te reto Te reto a seguir Ahí Es que ¿Qué les pasaba a los juegos antiguos? Ah, que yo tampoco soy mejor jugando ¿Vale? Pero Creía que por lo menos Un juego de estos antiguos podía pasármelo Pero es mi Cuphead ¿Qué onda? Vale, es por abajo ¿Por qué este juego tiene prueba de error? No lo sé ¿Vale? Ahí vamos ¿A ustedes no les encanta cuando existe un arma que es de corta distancia? Que debería de matar al enemigo ¿Vale? Que independientemente de cómo lo mire Debería de matarlo Porque hace un daño hacia adelante ¿No? Chance y es por eso Pero no 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 Se niega a matar a enemigos hacia adelante A ver Vamos a ir con otro A ver Tú no me puedes fallar A ver Creo que no me ha fallado Ahora sí me falló La primera bien La segunda ya Ahí es donde sufre De hecho Si así me fue Megaman En Battletoads Exactamente que Exactamente que querría hacer en Battletoads Yo Claro ¿Jugaría a Battletoads? ¿Podría jugar a Battletoads? O sea Me daría la capacidad Para jugar eso No te voy a negar Que sea donde sea De poder Vale Vale No De hecho Estas rayas de aquí Las voy a poner abajo Si quieren lo borrar Venga Estas las voy a poner abajo Bueno Sea donde sea Ok Igual Así que Ya está Ahora estas arriba Ahí va una Y allí va la otra Bueno Para mí Para mí Yo gané Ahí Vale Yo gané Ahí ¿Lo ven? Yo gané Para mí fue un Perfect Vale Creador Creador Dibujo Un pilar Del vapor De la vapor Muy bien Vamos primero Con el gris Ahí está Todo el mercurio Ahí Ahí está Anaranjado Porque Porque hierro No Y ya no me acuerdo Que más Cuando vives en casa Compartida Suele pasar Bueno Hay así El El hierro En la sangre ¿No? ¿Azul? Simplemente porque Sí Verde también Son barritas De hierro Eso supone Es cierto Oro O pirita Una de dos Todo ahí mezclado Ya está ¿Quién quiere morir? Y ahí también Tiene una toxicidad Ahí De este Plomo Chance Y ahí también Casi Casi Es el enemigo Más poderoso De todo el videojuego ¿Lo ven? ¿Qué les dije? Es el más poderoso De todo ¿Algo por aquí? No, nada Más poderoso Más poderoso Que no se me olvide Que no se me olvide Vale ¿Abajo hay algo? Ah Vamos Eh No, no, no Sabía que me estaba equivocando De botón Venga Ahí está Casi Te está obligando a estilizar todo Eso es bueno Ven para acá Esta es una guerra Entendido Y yo no quiero perder Hay los psicópatas Adiós No, no, no Creo que no está aquí Creo que está al otro lado Chance Chance ya está ahí Desgraciados Ah Vida Si está acá Por favor Si está acá Si no está aquí Ahogándose Casi Vale Vale Está ahí A ver ¿Te imaginas que esto fue de ser por nada? Ahí está Tengo que transformarme en humano Porque en forma En Un ser amorfo no puedo Aquí se va a estar calentito Quiero estocar algo más calentito ¿Cómo? Esta vara Esta vara Esta vara de Esta vara hirviendo Esa Ah, ya Ah, mira Esa pelota Ay, no En serio Te odio Ya está Gracias Juego Muchas gracias Tú puedes Tú puedes Ahí está Ha muerto Ha muerto Ha muerto Los odio A todos En general Vale Ya está Ya está Esto 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 de las transformaciones Siempre me ha recordado A la bolita roja Esa Que no sé si lo he contado Puede que sí Puede que no No sé Ahm Sí, creo que a lo mejor sí Pero por partes Creo Hay un juego En celulares Ja Yo los veo venir Hay un juego En celulares En un celular Que digo De este Los típicos Los típicos Que vienen Preinstalados Ya cuando Cuando los juegas Que vienen ya Preinstalados Y que son Bueno No raros Sino Curiosos Curiosos Au Yo diría Más bien Que curiosos Una de esas Juraría que era Como un juego Free En plan Traído directamente Desde juegos Free Estoy mi brazo A torcer Por eso Se trataba De De una bola roja Sí, sí, sí De una bola roja Que tenía aventuras Ahí El desgraciado Que era A ver No me acuerdo Si secuestraban a alguien O el malo era El malo es un cuadrado Vale Racismo por donde se vea Pero el malo era un cuadrado El malo era un cuadrado Era un cuadrado Ahí Para colmo tridimensional O sea, lo peor Era de lo peor Vale Era cuadrado Y además tridimensional Eso ahí no No había cálculos No había cálculos Au Au Entonces Era como que esta bola No sé qué No sé por qué fue No es broma No No me acuerdo Por qué demonios Se supone que fue No me acuerdo Por qué demonios Se supone que fue Creo que secuestró A alguien Quería salvar la ciudad No sé La cuestión ahí Es que Va Y en su camino ¿No? El típico camino Del héroe El típico camino Del héroe Ehm Conoce Salva personas Conoce a otros Pin, pin, pam, pam Y una de esas La pelota esta también Tenía transformaciones Me acuerdo Tenía dos Y había una tercera Para colmo Lo otro era que Por el escenario Los coleccionables Eran huevos Creo que eran huevos O algo parecido Muy parecido a huevos Que creo que Ajá O sea Cuando los obtenían Para completar El 100% del juego Que oh Dios mío Para hacer eso Tarea titánica Te mandaba un correo Y todo De felicitaciones Te acabas de pasar esto Ehm 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 Estabas eso Los huevos estos Y para completar El 100% Vaya salto Que ha dado ¿No? Y para completar El 100% Del juego Es que no 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 me pueden Es que no pueden Hacer eso Ahí vamos A ver No confundir Con otra bola roja Que había en juegos Flip también No era ese Era otro De hecho A lo mejor Lo busque De hecho Conjunto a ese El otro Que me recuerdo Que lo encontré Era que era de un Ostras Ehm Samsung Si Samsung Un Samsung Que se podía doblar No A ver Doblar no Ehm Deslizar la pantalla Hacia arriba No era táctil Para nada táctil Solo que simplemente Los botones Se podía poner así Era como más compacto Si esa es la palabra Compacto Y ahí había Un juego De un boy Vale Del héroe El giro De la historia Que la cuestión Es que De este Si Digamos que Arratan A su A su interés Amoroso Como cualquier Como en cualquier Shonen O algo así Ahí está Como que Con Shonen Ah bueno ya Era Mario Pero en versión Humano No Era Mario Con la skin Queriendo ser Final Fantasy Pero sin llegar A serlo Porque había solo Un personaje Y ya está Que era el héroe Ehm Lo otro Lo otro Que me recuerdo Era que era como Era muy cortito Era simplemente Subir una 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 montaña Y tú decías Pues que fácil Que de hecho Si lo era Vale Era fácil Hasta un No de hecho Siempre fue fácil Porque el jefe final Vale El jefe final Tú dices Oh dios mio He subido por este O sea He encontrado enemigos Que a lo mejor Por aquí Por allá No Pero Pero lo logré pasar Por mi Por ella Y cuando llegas Al final Esa es la última Pelea Te haré todo De mi Toda mi habilidad Está aquí Pues lo siento Amigo Pero Digamos que el juego Tiene otra O sea Por otro camino Te dice no ¿Recuerdas esto De que Los juegos se hacen Para jugar? Creo que no Creo que no Entendiste aquí La narrativa Así que Para enseñarte La verdadera Narrativa Voy a hacer Que el enemigo Final Se derrota En automático Vale En automático Tocatela En automático El personaje Iba Daba Dos Tres Golpes Le bajaba La vida Y ya está Princesa Rescatada Papá Bien hecho Ahora coloca La fuente De poder Del orbe Y está terminado Nada El marzada Es así ¿No? Bien Muy bien Ahora Ahora me dieron Ganas de caltear No Me había robado Venga dale Aceptémoslo Ya nada Es original Vale Es que fue Es que era hermoso Y lo mejor Es que había Tres mejoras De armas No Cuatro No Tres mejoras Había tres mejoras De armas Y tenías El arma Original Que era una especie De daga Que tenías Que ponerte Al ladito Del enemigo Para hacerle daño Y poco Como le hacías Como poco daño Que eso siempre Fue lo peor Oh dios mio Vale Estoy Recordando Cuál era Ya ya está ¿Qué es lo que más recuerdo? O sea Lo del jefe final Derrotándose solo Que no es como Que me haya quedado De cuadritos Porque A ver Era un niño Y decía Pues bueno Este problema Pues el solucionó Solo Así que Y mi Y la princesa Están los post créditos Pues no Creo que nunca tenía O nunca lo vi No sé Creo que o no tenía O nunca lo vi Bien Pero la cuestión Es que estaba ahí Lo otro que también recuerdo Claro O sea Tenía tres mejoras Una era la daga Otro era Una especie De yo-yo azul Por decir algo Porque era más como ¿Qué suponía que era? O sea Era Es que es eso Es como un yo-yo O sea Tenía la misma utilidad Que el yo-yo de NES ¿Vale? Del juego No de la consola Del juego Sí Del juego El NES Del juego No de la consola Y que era Raro Me acuerdo Que el Que la solucionó Tenía de un Cofre Porque Yolo Estoy celebrando La sombra Le ha dado Un ictus De ahí Va a celebrar Forever Vale Lo cual fue Épico Y lo otro Era que Claro El juego Estaba Programado Pero en plan Pulidísimo ¿Vale? Y pensaron en todo Porque estos power-ups Te los podías saltar De tal forma De que si Por algún motivo Querías Subir hasta arriba En plan Modo difícil Wow Pues me faltó En plan Modo Si querías subirte arriba En plan Modo difícil Porque no sé Eres masoquista Vale Gustos son gustos Supongo Tenías 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 Eso O sea No agarras Ningún power-up Y te Te puedes agarrar Ningún power-up Y pues Eso Tenía que Normal Pero pues Supongo Que iba Por dificultades Algo así Me acuerdo Que estaba Tan aburrido Que lo hice Vale Me pasé El juego Con la maldita Vaga Y que Al final Nada Ni siquiera Ni siquiera Un premio De este De eres El maldito Amo Bueno También el juego Era corto Pero No sé Me hizo sentir Mal Vale Me hizo sentir Mal Porque yo Quería mi diploma De eres El mejor Del mundo Quería Validación De él Quería La validación Que mis padres Nunca me dieron Au Que logré Encontrar El juego Paradójicamente Y un gameplay Que no me decía Nada de la historia Porque Historia Con eso No Yo Yo siempre fui Yo era el que No sabía inglés Vale Es que Las sombras Sé que es un fallo De iluminación Del emulador Pero Es que Te da miedo Ver que está ahí ¿Sabes? Sigue ahí Tu Tu icono Este Ahí estaba Y Bueno sí O sea Creo que era uno rojo Creo que era azul Rojo Y amarillo El rojo Era como el final Y era más grande Y lo mejor Es que Claro Lo habían programado De tal forma Que podías llegar Con cualquier arma Así que Por ejemplo En cuando Cuando hacías el Ah ya me acuerdo Ya 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 me acuerdo Tenía como Tenían Tuvieron los santos La valentía De poner Pociones Que curaban Y pociones de maná Lo tuvieron Vale Tuvieron Tuvieron la valentía De poner un juego Tan cortito Eso De maravilla Yacem Ya casi has terminado Creador Dibuja un pilar De celo espacial What the fuck Bueno In the space Empezamos con el negro Del espacio Y luego El vacío Del espacio Luego Se pongan las estrellas Para que te sientas Pequeñito Ahí estamos Y Meteorito Ya Piensen que eso es un meteorito O algo así Vale Hay que usar la imaginación Por favor Ah si Ya me acordé Es que tenían Pociones de cura Y pociones de maná Nunca Nunca llegué a utilizar El maná Porque supongo Que no entendía Los ocho botones Que tenía celular O sea Yo no podía Con tanto Vale Era un niño Luego Luego ¿Cómo ¿Cómo le explicas esto a alguien? ¿Cómo le explicas esto a alguien? ¿Puede que está? ¿Puede que esté aquí? No, no, no Se murió Le puse vix Y se murió Me gustó mucho eso Le puse vix Y se murió No, mi barco Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma Que toma, que toma Toma, toma Ya está Bueno, seguía grabando Al parecer Vale ¿Escucharon algo? Vale Por el amor de Dios Venga Baja Sube Ya está Y bueno Es más o menos Hasta eso Concedente al otro No lo logré encontrar Creo Lo buscaré Después de esto Lo buscaré Me encanta Que yendo rápido Es mucho más fácil Y diré el nombre Que tenía un nombre Vale Estoy seguro De que tenía un nombre O lo más cercano A un nombre Que pudiese tener No, mira Ah, mira Sube, sube, sube Sube, sube De las A ver Vulgarmente sería Como su 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 trasero Vale Ah, mira Ataca Ataca Directo Muere Bueno, vuelve Gracias Ahora nos vamos No, ¿por qué? Es que ¿Por qué caer Sin insta-kill? ¿Por qué caer Sin insta-kill? ¿Alguien me lo explica Ah, los muijos de frota También lo pueden activar Venga Voy para allá Ahí está Yo, corriendo Cero Riesgos Bueno, vamos a hacer algo ¿Puedo? No, no puedo Gracias No lo maté Es que no lo maté Lo feo es que no lo maté Porque caí Y voy a volver a resfomear Como ese Venga, baja Vale Vale Y una vida Está siendo mejor De lo que pensé Tu 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 Ay, no Ay, no Ay, no El taque es épico No La poruma de morir Buen Ah Te van despierto Y te hecha Desconocidando ¿Puedes bajar? Ser que no sé Si es un De odio Vale, venga Que vuelva, 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 que vuelva. Empiésale a rezar al de arriba. Ah, mira, efecto retardo. No, no, de hecho es así. ¿Cierto? Es así. Empiésale a rezar al de arriba, Wilfred. ¡No! Estaba ahí. Ya está. Por eso me doy por satisfecho. Ah, no, lo que queda es cambiar es la alarma. Era la alarma. Venga. No, vuelve. Ahí está. ¡No, no, no! ¿Por qué? ¿Por qué demonios? Es un juego para niños si es así. ¿Por qué? No tiene sentido. No tiene sentido. Bueno, ya. Tío, digo que es para niños y luego no se quejan. No, no, no. No, no, no. No, este juego es demasiado fácil. Bueno, te vuelve más. Ahí va. Bueno, nunca te dejas trabada de ser lo bueno. Por lo menos no te da una oportunidad de hacer todo. Con solo una oportunidad. Poco tiempo. Aléjate, 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 aléjate. Es que ellos también le pueden dar a eso. Los enemigos también pueden darle a eso. Creo. Podemos. Gracias, venga, dale. Encontraste el orbe del space. ¿Por qué es verde? Ni puta idea, ¿entendido? Se supone que, claro, el que valdría al viento, pero... A ver. Es que la primera isla tenía más sentido como viento, ¿vale? Sí, es que la primera isla tenía más sentido como viento. No el espacio. Claro, es que se les acabaron los mundos. Pues que no podían hacer mucho. Bien. Ya está. Ya está. Alcalde. Por último, Joseph, coloque el orbe sobre el pilar de selva espacial. ¿Selva espacial? ¿Selva espacial? Tienes los santos con decirme selva espacial. ¡Selva espacial! La barrera mágica está destruida. Ya puedes restaurar el color del suelo que hay frente al castillo de Wilfred. Solo frente al castillo, ¿vale? Ok, señor. Chao.